Estoy en directo Tengo hambre, tío ¿Estás en directo? Sí, estoy en directo Hemos sido silenciados por el... Ey, tío, Javi, hace mucho que no te pases... Por el parque para comprar... Tío, nazi, tío Joder, tío... Un día que no me vuelvo nazi, tío Tío, no te vienes a la asamblea de... de Ku Klux Klan, tío No, tío... Qué penita Hermano, ¿tú te crees que unas Nike... Cortés? Total noventa Las chanclas, ¿no? Las mismas, tío Las mismas Ahora mismo costaron un bastón Las Nike Cortés cuesten 150 euros Hay unas Nike de Jordan que cuestan 70 pavos Cierto Las que saca ahora para hacer paseos, ¿sabes? Las Nike Cortés son... Las chanclas estas de Jordan no cuestan 90 euros Las chanclas de Jordan... Cuestan 30, creo, eh ¿Sí? Sí Pues cuando salieron, estaban tocaras Puto Jordan, tío Puto Jordan, tío Puto Jordan como un área, tío Son baratillas Pero esto me da para ir por casa Tío, unas chanclas 34 euros Pero son Jordan, tío Cuestan... Cuestan 4 euros un puto par de calcetines de Jordan Solo por etiqueta... Cuatro euros Escúchame, escúchame Los de Nike tampoco se van muy allá, eh Los de... Los de... Los de deporte de Jordan y tal Para baloncesto Por menos de 20 pavos no tienes nada, eh No, no, yo digo con calcetines de tobilleros normales No, no, yo digo con calcetines de tobilleros normales Te voy a hacer esta pole, ok XD Ay, Dios Es gracioso porque ha dicho pole, tío Qué puta foto es esta, tío Un niño que está a punto de llorar Después de un partido de fútbol Pues un niño que está a punto de llorar Después de un partido de fútbol Claro, tío Galaxy Tab 2 La cesta del bar Mariano incluye este año un Tesla Model X Hostia El bar Mariano, tío El de Mariano de Aida ¿Cuánto cuesta? La gran cesta de navidad del bar Mariano Hostia, espera, estos son los que... Ese es el que se raya a tope con las cestas de navidad, ¿no? Que sale toda la navidad Ah, qué día Buah, eso sí que es un campeón Eso lo debe amortizar, eh, durante la... Sí, sí, no... Se le peta, eh En navidad se le peta Es como el Casa Julio, tío Pero hermano, estos pantalones La verdad es que me... Tienen los huevos un poco... Estrangulados Es la palabra Y la papeleta cuesta 9 euros Tampoco es tan cara Mira, tío, que te puedes llevar ahí A ver, a ver, ¿has pasado? Qué iba, tío No sé si están por coches, pero no te lo paso ¿Qué pasa esa hueva? Tan graso Pero que... Que te pueden tocar cosas to' guapas Ah, pero... ¿Botellas de moheta ahí a saco? ¿De moh? A ver, moheta no tampoco es tan, tan caro, eh XD Que son... Creo que son 50 euros la botella Que no... Que parece poco Hombre, yo no me... Yo no lo voy a pagar Sí, sí, está guapo, está guapo, mi hombre Está guapo Pero tío, no es nada rollo Dos mil millones de euros Joder, tío, pero es que... Quien se ha gastado... Bueno... Sí, hay peña que se ha gastado Un mil povos en una botella, pero... Que habrán mohes de... Mohes de... Mohes de... Mohes de... Mohes de... Mohes de... Pero que la botella... Hay una botella de... Los carbon, los que utilizan en... En... En la Fórmula 1, tío Yo creo que... Estoy flipando, pero creo que eran en plan... Muchísimo... Que puta sobrada, tío Un puto mini Y una Royal Enfield O es una triunfo Es una... Esto es lo que tú quieras, tío Hermano... Vaya cebada, tío Anda, que comprar un mini también tiene coj... Tres mil povos cuesta Con las coches que hay Tío, casi nada Eso es calderilla No, el... 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 Champagne que utilizan... Hace un año, creo, en la Fórmula 1 Ahora es otra vez Pues eso Para tirárselo a las azafatas Y... Pues viene de puta madre Tío, la fucking calderilla Que está... Tres mil pavos, tío Y... Tiran ahí... Y que los pilotos cobrasen 30 millones de euros al año Alonso del año que viene va a ganar 40 Pues Cristiano cobra más Cristiano me come los cojones Y a mí también Prefiero conducir un puto coche a 350 Que correr a 25 de toda una pelota Pues también es verdad Hay cosas y cosas Y el full goal mola menos que la Fórmula 1 Bueno... Subjetivamente Madre mía Mola... Mola... Mola más... Mola más... Ver un partido... Mola más... Ver como Alonso revienta el motor, tío Que salten los pistones... Que salgan por detrás Ya no es existente desde que lo dejó Lobato, tío Lobato era lo mejor que le ha pasado a la fondo de la mano ¡Velocidad total! Madre mía Happy wheels... Velocidad a tope, tío Yo me acuerdo cuando Alonso adelantó a Sumake En Japón En la curva esa... Y te ves al Lobato gritando... Y digo... Dios, tío... No me va a molar esto Yo ahí me puse cachondo, eh Con 6 años 6 años, tío Perdón Hijo de puta, parad ya de pasar el Mii Hijo de puta, parad ya de pasar el Mii Hijo de puta, parad ya de pasar el Mii Que conste, tío, en mi directo que ya no he pasado ni una puta No, no, y... Lo digo por el... Se ha puesto Topiki antes Es que he pasado con un puñado Pero no, habría que me haya puesto Piki, tío Ya lo sé... Supromuro, tío, no te sulfudes ¿Qué estaba diciendo? No, estoy pensando... Lo que estaba diciendo, no me he sulfurao No he sido nada de ese, tío ¡Ojo a mi comentario, chaval! Una S de fútbol ¡Jos de fútbol! ¿Has traído en el whatsapp? ¡Jesusito de mi amor! El tonto el culo con un mini se pone a 200 Y yo quiero un Lamborghini para pasear El ratón GAMING Más barato Por favor, no me toquen los huevos, tío Pero qué mierda de miniatura es esta Ponme una flechita Vale, la madre que me ha parido 15 euros No me gasto 15 euros en un ratón, tío Ni que me paguen Se te ha acordado Pero... ¿Por lo caro o por lo barato? ¿Qué te parece? Por lo barato, tío Esta lo sabe en extreme Hostia... ¿Vas a soltar una hueva muy loca o qué? No... Una cosa que he visto en Instagram De una persona Y esta en el fumadero de crack Que más humo que en el fumadero de crack Hostia... ¿Mañana es la final de los Worlds? ¿De los qué? De los Worlds... Del Lolo Ah... No lo sé ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan? En China ¿Dónde no van a jugar? Vamos a ver Si es una final del Lolo Hombre, ¿no? ¿La del año pasado dónde fue? En China China Sur Kuri Hombre, deberías tener en Corea, ¿no? Que es donde maneja Joder, pero si hacen todas las finales en Corea Me cago en Dios Si, porque... Ah, no Fue... Fue en Sudamérica Me curaría En Sudamérica Lo estoy inventando No lo sé Worlds Lolo 2017 2016 No, pero quiero saber dónde es ahora Pues en China, te lo estoy diciendo Tío, pues me falo, tío Tío, ¿por qué te enfadas? Porque... Porque a los chinos que siempre ganan No les han hecho salir del país A los chinos que siempre ganan Han dejado de banal Recinto One Sports Center One, two, hell, two Pero esto está muy mal Es un Sports Center Tendría que ser un Esports Center Tendría que ser un Esports Center ¿Te imagina, tío? Tendría que ser un Esports Center Ah, pero no le he hecho eso Tendría que ser un Esports Center Fue brutal, eh Hace un año Hace once meses Yo alucino... Alucino pepinillos, tío Con la gente que me ha matado un tiro Solivo pepinillos Eh... ¿Fue... ¿Sedes? 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 ¿Fue en... ¿Use? ¿Fue en... ¿Use? Hay uno en mi... En mi instituto Que va con la camisa... Chaqueta... De... De Fanatic Te lo juro, eh Má clase con... Con la... No, con la... No, con la... No, con la ché... Con la sudadera Ah, vale Te ves ahí... Que lleva ahí... Que lleva ahí... La marca de SteelSeries... No sé... No he estado de apuestas... Voy a meterme al streaming del Yabby No... Máclan... Peor lo que he pasado, tío Skate... ¿Por dónde? ¿Por el Whatsapp? No, por el... Discord En musical esta No... Fudo Misy, pote Misy jugara mañana a pesar de una lesión... ¿Pero a que mis...? Lesión de muñeca, tío ¿En serio, tío? Muy claro, tío ¿Que ahí hay también lesiones, tío? No te acuerdas, mano No te acuerdas... Tío... El túnel de Metacarpiano... Túnel Metacarpiano... Metacarpiano... ¿Has visto la foto esa de... Agárrate el pulgar... Tira fuerte hacia abajo... No, tío... Joder... No, tío... Tío, escúchame, le da 8 balas al tío ese. ¡Levante! 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 ¡Mira esto, tío! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Oh, qué es eso! ¿Has visto la imagen de la izquierda? Sí, sí, pero como se lo rompe, tío. Tío, tirando, te lo partes. Pero qué peña que ha hecho eso, tío. Quien se ha retrasado mental, tío. Pero cuando empiezo a leer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque era retrasal mental, tío. Lo haces fuerte. Se te rompe al instante. Se rompe de una. Claro. Finales World Cup en la... Vizcon. 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 Vienes los coreanos, tío, con la banderita. Coño, tú. Hostia, pues esto me ha dado el estilo. Cuidado. Sí, son... Porque todos llevan el pelo casco, tío. Y tienen 13 años. Vizcon ya, tío. Con Faker, menos, eh. Que Faker te entierra a ti y a mil billetes. Por ejemplo, estos son americanos y aparecen pos personas. Javi, ¿cuál es tu mapa favorito? Pues es que no los he jugado, tío. He jugado a otros pocos. Juega a los zombies, no. Esos de maricas. Hostia, que hay... Hay franceses. ¡Gabacho! Un equipo español no hay. Vaya por Dios. Que loque, tío. Un equipo español no hay, pero... Está el Mizi, que es español. Y ya está. ¿Es el support de G2? No. Sí. Hostia, que tiene ahí un speaker, tú. Me saca. Aquí hay dinero, eh. ¿Y si es de G2? Sí, ¿no? Sí. Sí, G2. ¿Cuánta peña hay en directo? Pues... Cinco. No, seis. Tres tweets, tres YouTube. Exacto. Yo me voy a escenar a la baño. Vale. Que aprovecho. Hostia, pareces yo. Pareces yo. Pareces un anglosajón, tío. Anglosajón. Te mando a las cuatro de mediodía. Me envía un WhatsApp el otro día un amigo y... Son las cuatro. Una foto a la... Se ha cortado, tío. Se te ha cortado. Se te ha cortado que el Discord es maravilloso. Me manda una foto a un amigo y dice... Ja, ja, ja. Me pone... Son las tres o las cuatro, no me acuerdo. Le hace una foto a la calle y ya como si aquí fuesen las doce de la noche, tío. Pero, ¿de dónde es tu colega? Suecia. Buah. Ah, coño. El... El sueco, tío. El sueco. No, 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 no. Un amigo mío, mío. Ah. El sueco, tío. No es el madafaka. No, no es el madafaka. Sigue en Estocolmo. El que está en Estocolmo ahora es el Alex. El Capo. El Capo. El Capo. El Ñapo. Tío, madre mía. He dicho que los zombies eran de maricas y se han pirado el directo YouTube. Normal, tío. La gente, tío, le gustan los zombies. A mí no, tío. A mí me gustan, tío. El 3 son una mierda. El Black Ops 2 son una mierda. Eh, tío. A partir de Black Ops 2 a mí me empezaron a aparecer una puta mierda. Ya veis que a partir del Black Ops 2 objetivamente empezaron una puta mierda. Ah, anda que los del Advanced Warfare, tío. Las que pedan los especiales. Las supercaciones. Las supercaciones. Las de Warfare 3. Eso estaba... Estaba bastante... Watch it. Eso estaba... 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 Arrachido, tío. Molaban, tío. Las de Warfare 2 a mí, por ejemplo, no me gustan. Las de Warfare 2. Era más complicada, la verdad. Sí, un poco. Bastante más. Pues... Ahí está. Ya volto. Y el Palis, tío. Que pasa lo tío. Tienes a los huevos de... ¿Pero que ha pasado, tío? Que ha pasado, tío. Que ha pasado, tío. Que ha pasado, tío. ¡Hummm! He estado de Favol. Pues hasta las 8... No, hasta las 7 no ha llegado al cubo. Hostia. Y cuando hay llegados, la hay madre madre. Vedo, la mercadona conmigo. Venga, va. Venga, vá. 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 La verdad, no, la cena para coar, no, no. No, no, la cena, 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 no, la cena. Sí. Una pisa barbacoa por favor. Sergio has visto algún vídeo del COD? Del nuevo? Que va, estoy viendo por primera vez tu... Vale. Era por si habías visto el sniper tío, el CAR. Pues no, no lo he visto. Pues es una puta brutalidad. A ver si el Brie sube vídeo. Sí, lo ha puesto en Twitter. Te he visto conversando con él por Twitter. ¿Los spawns son fijos? Los spawns, no lo sé. Pero por lo menos están algo mejor que en la beta. Me han fichado aquí. Eh, mirad basura ya, tío. Me da miedo. No, no, no. No aportes la vista de basura. No aportes la vista de basura. ¿Cómo se llama el Rubén? Starlor. Starlor. ¿Quién quiere? No, no, pero mírate lo que me han dado ahora. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ha puesto. Ha puesto el Sergio. Play mamá la cena pa' cuándo. Y la pago el bot. Y pongo yo mamá la cena pa' cuándo. Y le he dado un skin y se ha vuelto a poner el skin. Eres tonto del nabo, tío. Me estaba acordando de un polvo con una tía muy rara y asuntaba un montón. ¡Oh, oh, oh! 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 Calor del verano, tío. Calor del verano, tío. Falta tomar cosas frescas. Como helado, carpaccio, ensalada. Jager, tío. ¿Por qué? Tío, una ensalada sin cebolla no es una ensalada, lo siento. Una pizza sin ensalada no es una pizza al lado. Puro showles, me ducho y en... ¿Cómo? No, no. Tú te quedas, hermano, que no eres... Tío, ducharse... ¿En qué mundo vives? O sea, esos de ricos. No me jodas, que ahora me pongo la cena pa' cuándo lo quito, tío. Eres todo el coño, tío. ¿Lo has chupado, tío? Pero me ha puesto puto. Eso ya lo arregla mucha. ¡Aaah! Tía. ¡Cinche bombado! ¡Toma ya! ¿Me ha doblo o qué? Je. Me acabo de dar cuenta, ahora que he tirado el... El bombardero este, tío. Que casi me mata, por cierto. O sea, en el mapa me ha recordado mucho a High Jacket, tío. Hostia, pues ya ves, eh. Lo que pasa es que no tiene Onsi. No está mal. Joder, pero es igual que High Jacket. Pues sí, sí. O sea, con el mapa ese sí. Bueno, a ver, igual. Igual no. Pero sí. Ya no. Por lo que veo, tío, el bombardero sigue siendo una gran mierda. Como... Como en la beta. Oh, vaya cosa. Y el retroceso de las armas es muy raro, tío. Como en la beta. La PPSH, la verdad es que es... Como en la beta, es... Es que a mí me da la sensación de que las armas no... Pero si mata de 8 balas, tío. La puta PPSH está matando y todo. O sea, cuando me he grabado la primera partida, me mataban con la PPSH. Pero de una manera que dices, me cago en todos tus muertos pisoteados tres veces. Y de hecho, yo la pillaba del suelo y mataba de 4 balas. Pero vamos, ahora me está costando a mí matar que no vea. No, no. Es un growa. Perdón, huevo. No mal que me han dado hitmarker. Eh... La M1 garante puede recargar? Sí. Hay así alguna arma muy rota. El K. Y con la STG 44 puede seguir reventando un UAV. No lo sé porque es nivel 14. Y la M1 parece que también. o igual activos estaba ahí todo reventado o algo pero ahora lo verás hostia puta pone a un colega se le ha roto el móvil y mientras se lo arregla pero cojones cojinetes tío a un colega se lo arreglan está con un móvil con el móvil de su hermana de 13 años mirando su historial y entré y está en plan porno 89 pestañas de porno tío no me vengas con la mierda de battlefield 1 porque te lo haré de por el culo este mapa no sé cuál es vamos a jugarlo esto qué es uff no había una para tener qué mierda día vidra o fuera ahí estamos yo me iré ahora dejé de dejarme estoy entre esto o dark souls pues tú verás esa hueva mola más esa hueva cuál es el code el cod el cod el cod el cod el dark souls ya está muy 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 visto si crees que te vas a aburrir del cod tío pues tú verás lo que hace es tu dinero ya verás lo que haces tú y del dark souls crees que no te vas a aburrir que solo tienen un campaña tío a ver qué que tienen muchas misiones secundarias y todo esa mierda la vez lo que tú quieras pero si yo quiero un mapa bueno para jugar a sniper tío pero como no me sirven un mapa no sé si son buenos hostia has visto que el el pamag tío ya subió ayer todos los snipers de diamante has visto el diamante de este tipo tío si es peor que el del advance warfare tío me parece el peor es como un camuflaje de 5 tiros cabeza es lamentable es un puto camuflaje plano es como el de como el de advance warfare tío el mejor diamante el de black ops 2 son las cosas como son fue el primero y el mejor tío me parece lamentable te lo juro de hecho había un camuflaje blanco el que le ponían a la AK-12 como se llama, Wrecker era? es posible en el advance warfare kit se parece un montón enemigo recon aircraft de la AK-12 este mapa me recuerda demasiado al mapa este del wow tío no me sale el nombre al de AK-12 si, el que tiene el tren en medio tío y encima como es super largo este mapa es para sniper se parece bastante la verdad es que es... un totó con un paló te abre el cuco se perdona el renac cojudo a los sapos les da hiper mola eh Sí, le han cambiado el nombre al que había en la beta. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, pero ahora se llama Lee Enfield. Y antes no se llamaba así. Tenía un nombre todo trombólico. ¿En serio? El Tromblalgo o algo así creo que era. No sé, era un nombre muy raro, tío. Sniper, World War II, Beta, Sniper. Veamos. Tiene que haber limpio un poco los camuflajes, ¿no? Ah, el Commonwealth. El Commonwealth, ese, ese. Ese ya no está. O sea, yo creo que es el este, el de Enfield y ya está. Me lo han cambiado el nombre. No hay dureza ni ninguna vaina por aquí. Que va. No estaría mal. Y... Y esta vaina... Cazador tampoco. Joder. A ver... Tampoco he visto todas las ventajas. No las tengo desbloqueadas ni nada. Ni mucho menos, ¿sabes? Que soy miembro 11, pero... Tiene pinta de que no va a haberlo. Una cesta de Navidad de 500.000 euros. Te regalan... Te regalan un Tesla Model X. Sí, sí. Lo que ha pasado es... El World War II antes. Su atarramiento... No tiene pinta. Ahí hay un Plum NFT抵 va. Ah, mira. Tampoco se ha pasado con el Kamran101. ¡Encámame! Me vay de bajo tu entrada. POO surraxos. ¡Tampoco! Si�, Kramp, bonito! auau au 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 a atmen1. Ok. responsible notifica sus l julie. Chuma Cherokee, tío. ¿Pero su manguera ha muerto? Está en coma. ¿Todavía? Veas. Y mientras tenga dinero va a estar aquí. Hasta que su familia no se arruine. No, pararé de parar. Tío, ¿por qué me tocan a mí estos equipos de mantas que van 1-10 y 1-9, tío? Ya es suficiente que estoy haciendo yo el parguela con el sniper, tío, para que me toquen más parguela. Hostia, tú, yo me tengo que coger 20 eros. Ya me fundió la paga. Tienes 20 pavos de paga, hijo de puta. Sí, bueno, pero me la dan cuando se acuerde. Sí, bueno, mejor que yo, que no tengo nada. Y cuando he tenido eran 3 euros. Pero cuando les pides dinero, ¿a qué te dan? ¿Cuándo vas a salir? Me lo dan sí que se lo pido, básicamente. Pues a mí no me dan dinero. Te damos paga. Si no tienes dinero, postres. Ahora, boludo. Vale. 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 Incoming enemy artillery, get your cover. Our advance failed. Pull back to the MLR. ¡Aquí está! ¡Seis tiros para matar a uno! ¡Dios mío! Seguirá por ahí el Metin2, tío. Me parece que no. Sí, creo que sí. Michael Schumacher, ¿no? Sí, yo, yo... ¡El Metin2, tío! Yo jugaba, tío, a... ...a... 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 ...a For Story, tío. Me creía que tenía mejores gráficos, tío. El Metin2. El Metin2. Gráficos. Igual que el... ...el Near Orbit Bangor. ¿Dónde? Si tenía yo aquí toda la mierda y no tenía ni puta idea. Joder, qué pena, Schumacher, tío. ¿Pero ha muerto ya? El juego del 20. No, pero está... Está crítico, ¿no? Está en estado vegetativo. Está en estado vegetativo. Está en estado vegetativo. Del 20, tú. No hace tiempo. Llave. Black Tower. No sé qué mapa es. Sí, el Black... El Black Diamond. Black Diamond. ¡No! Black Diamond no. Oye, vosotros veis bien el directo. Es que esta tarde me han troleado y me han dicho... ...se ve... Sí, pero es que Twitch esta tarde me iba... ...un poco por culero. O sea, en YouTube sí que he visto que... ...que se veía bien y esas cosas. Yo en Twitch ahora mismo lo veo muy bien. Vale. Vamos, ni un corte ni un bajón. Es que en Twitch esta tarde, lo tenía yo ahí abierto y se ponía la pantalla de Twitch en negro, salía un error, no sé qué, 303 y cosas. Salían cosas así muy chungas, tío. Tengo ganas de jugarlo, tío. De jugarlo, no de... Tío, de hacer el directito. Pues directito, tío. ¿De qué juego, Oscar? ¿De qué juego? Ah, de lo que sea. Del Minecraft, tío. ¿De qué juego que haces? No da igual, tío. Como si es cortándome los dedos, tío. 1070 series. Mira, no me hables de la 1070, tío. Que poco la han liado con la 1070 TI. ¿Qué rinde? ¿Lo mismo que la 1080 o qué? No, que va. Rinde menos que la 1080 y rinde poco más que la 1070 y la han sacado para sustituir a la 1070. Porque la 1070 no van a hacer más. Qué putos genios. Ya ves, y encima te venden la 1070 TI al mismo precio que la 1080, rindiendo menos que la 1080. Esto es envidia, de verdad que mereces palazo en todos los dientes. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que los minis no la van a comprar. Me he visto que el segundo minis no subió. Yo acabo de subir el ML de Choups y me ha reído dos veces. A ver, eh, loquendo en el... Voy a verlo porque le iba a dar y me ha desaparecido, como te lo vi. El ML de Chou... Chou? 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 Mano, me encanta. Iori vill andar, hermano, que no escucho. Cómo es que no lo ha matado. ¿Cuál es daño en vivo lo pequeño? Se nos da... Este hambo tiene la misma sudadera que yo. ¿Qué me cuentas? Ah, no es la mía Esta es la del H&M y yo tengo la del Bresca Yo tengo el iPhone X El iPhone 6 Ese iPhone es el mejor, tío Picarro Me lo robaron Cardigans y jerseys Supongo que están aquí ¿Quién es el del BB de Foro Coches de Things Diferent? Un Humbo de internet Pero lo utilizaban para hablarle al Mago Yelo Que ahora creo que se llama Ninja Assassin Que es un puto vicio de mi Un fanboy de Apple, basto, tío El tal y Apple retrasó de Foro Coches Vamos, que ese es para darle coña a Han, ¿no? Es súper malo Pero, pero pesado Es que Apple hace las cosas Escúchame, ese es como el profesor que tienen ahora En el instituto que iba yo de informática Es solo fanboy de Apple Y mi hermana le dijo que Porque era fanboy de Apple Y dijo que Apple era lo mejor Porque no se actualizaba Cada 10 días Y no tardaba tanto en actualizarse Y cosas así Y el tío le da informática Son unos argumentos de peso, eh Mi hermana, tío Cogió una foto Del logo de Windows Y una del logo de Mac Y lo puso con una ametralladora, tío O sea, fusilando al de Mac Y el de Mac sangrando Y se lo puso de fondo de pantalla Y coge al profesor Y le puso un negativo Y no le dijo nada más ¿Qué dices, tío? Vaya pedazo de mongolo ¿Qué mongolo, chaval? Realmente se cagan Porque en teoría No te dejan cambiar El fondo de pantalla Ni nada En mi instituto Si cambias el fondo de pantalla Te pueden hasta formatear El ordenador Por si acaso Eso es verdad Literal Y te lo estoy diciendo Porque lo pone En las normas de clase En un papel Que está escrito En el corte Te lo juro Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Le ha metido un virus, este tío Dicen A la mínima Que vean Un profesor Que ha cambiado El fondo de pantalla El ordenador Se penalizará El alumno O algo así Y el ordenador Será formateado Lool Bomba Pero que se lo pasan Por los forros Sabes O sea Yo tengo una foto De Gabe Newell Que parece O sea Va de Moisés Separando la Playstation Y la Playstation Y la Playstation 4 O sea El equipo Y la Playstation 4 Yo tengo el marcianito Tío Yo tengo Yo tengo uno de Asteric To guapo Tío De Vaporwave Yo tengo el de Windows Overpowered Borja overpowered I heard you got closer Tudididoo Pim pam Toma la casitos A mil 70 tío 500 Atención Una pichera Seguidor Fan de Kobe Le regalamos Le rogamos Que esté atento En Twitter A partir de las 16 No me da La gana Bueno no ¿Qué queréis? Que me explote el corazón Y sube en un vídeo De la mamba Y ya O sea Tío Pointe duok No acabe hasta la polla Yo de este mapanina Me cago en la polla Eh voy a entrar a verte Vale LOL Me descojono Chaval Mira esto Mira el vídeo De Vimeo Tal cual Tío Cabrón Si lo he dicho A cena El primero que he dicho El que he dicho Pilla el móvil De una amiga De la hermana Y dale Y sale todo eso ¿En serio lo has dicho? Claro que lo he dicho Escúchame Habéis puesto un vídeo De la ley en capo De la ley en capo De la ley en capo No Ah tío Porque lo estoy escuchando Tío No sé si lo habéis puesto Con el bot O ¿Has visto? ¿Qué reflejos? Qué buen dios Tío Pointe duok Es el combine De Ah pues No me digas eso De un thrash Que no me gusta Tío Este mapa Lo canse mucho Tío Es basura Que es solo para memes Y por el link Pon el puto Alex y el capos Tío Cala Como la lías Joder puta Borra el vídeo No Este es musiquel No No Basura Solo meme Basura Una falta de respeto Eso ¿Eh? Basura Solo meme Tú si quieres una falta de respeto Anda Que basura Memes Memes Basura No Tío No Solo for et Por cierto Creo que Creo que Solo podemos entrar Nosotros tres Porque nosotros Pero escúchame Escúchame ¿Cuál es la finalidad De crear cada día Más canales En el disco? Si siempre Entramos los mismos Tío Que chapachando Que chapachando Que chapachando Que tapas Que tapas Puta Se pone a gritar Y se va Vayamo Que mataron Cala Cala Tío Elimina El muchachos Tío 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 Me pica la nariz Este post ha sido visitado por Ninja Assassin Ese es el tonto que te decía Ninja Asensio Tío Pesado De la pérdida Lool Tío Le podrías trolear al tío ese Le podrías decir Oye que me he comprado un mag Y no sé cómo funciona Me han dicho que este comando Es para entrar en el modo Dios Lo puedes probar y me lo dices Y le pones forma C No sé si funciona de nada Pero no puedo decir Ninja Asensio Ninja Asensio Niña Asensio Niña Asensio Niña Asensio Tío Vaya tonto del nabo Black Ninja Asensio Tres días en Las Vegas Sin tener ni idea de inglés ¿Y qué? ¿Y qué? Que machín tío Pero si estás en inglés Puedes hablar más castellano en inglés Exacto En Las Vegas habrán más ¿Sabes indio? Pues eso Pues en Las Vegas sí Eso digo yo tío Yo no sé cuántos años debe tener Pero en 2017 Y no saber nada de inglés Es que para vivir tío Para las cosas básicas Tener menos de 35 años Y no saber nada de inglés Es de... Es un delito ahora mismo Es de... Joder Jodida la cosa eh Y no poco Bastante Madre mía tío Tío ¿Cómo has conseguido el camuflaje para la PSN? Eh pues cinco tiros a la cabeza Básicamente Para ser el primer camuflaje Eh no está mal de todo eh Ojo Como el diamante Prácticamente El diamante ¿Tú has visto diamante? No, no he visto el diamante Sí No he visto el diamante de este juego Hostia, busca el twitter de pamaj Eh... Voy a... Yo me voy a ir Yo le voy a dar la licen Ser buenos chavalitos Por la noche Una vez más En serio la vizcana han puesto en esto a... Mira, cara ¿Qué? Adiós ¿Qué? ¡Suscríbete al botón! ¡Suscríbete al canal! Lo que sí que he notado, tío, es que se sube muy rápido el nivel ¡Fechaste la tota! ¡Que te la afeites, Sansera, tío! ¡Que te la afeites, Sansera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero en Twitch no hay. Estoy en Twitch y en YouTube, hijo de p***. ¡Le van a mutear! En Twitch, en Twitch yo no me mutean el trozo del directo en el que esta ahí la canción, pero en Youtube me harán de todo, tío. Me voy prim... Au. Au. Amanece. ¿Por qué hasta no te sales? No, pe, claro. Madre mía. Vale, pues te digo au. Ok. Au. Tío, como veo el nivel de los demás, hermano. En el chalet, tío. En el chalet de la yaya. Hoy va a llover. Y hoy yo te quiero ver y quiero prender. Hoy te voy a recoger en la rey novel. Mami, tu cuerpo es un premio nobel. Aféntate la nota porque hoy te lo voy a meter. Te compré el traje de el sachi que valía. Me trae uno pa' en ti victoria. Si crees, bebé, que pa' ahí tú quieres amanecer. Te quieres ir por el manejo. Ya te uno pa' van volando en ti. GASMASK. Jajaja. Qué hijos de puta, tío. Te voy al Amber. Baby, tú eres mi Amber. Y yo tú y Kali. Tú quiero operarte en Kali. 5-12, no me gustan las Bali. Tengo todas las Jordan como el Paili. Tú y yo combinamos bien cabrón como Taika y como Kaili. Ajeítate la tota porque hoy te lo voy a meter. Te compré el traje Versace. Si crees, bebé, que pa' ahí tú quieres amanecer. Te quieres ir por el mal en el yateo. Nos vamos volando en el feta. Está usted silenciado. ¿Es consciente? Y yo creo que te lo voy a meter. Te compré el traje Versace.. no. Y yo creo que uno tan típico, si crees, bebé, que pa' ahí tú quieres amanecer. Te quiere ir por el mal en el yateo. Nos vamos volando en el jet. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. ¡Briant Mayers, tío! Ese no es el de la mayonesa. ¡Briant Mayers! 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 ¡Suscríbete y activa posición! ¡Hostiles inbound! ¡Están rompiendo sus manos! Y'zm. ¡Hola Ainara! Desde Midlata, la de ese tío igual es de ahí al lado El día que vayamos por Midlata... ¿Quién es el blanquito que ha puesto de música de negro en Youtube? ¿Qué? Pues yo bien y tú, ¿aigna? Un poco jodida, ¿por qué? Uff, me la he llevado puesta. Porque no sé qué hacerle a mi mejo, ¿me añade el regalo que se cumple? Pues no sé. Pues no sé. Es que no tengo mejo ni meja, entonces pues no sé. Mira, ¿sabes qué puedes hacer? Le haces una transferencia en Paypal de 5 pavos para que venga mi canal y se suscriba. No es broma. No sé, pues depende de lo que le guste a tu colega. No sé, yo sí que no lo sé. Yo te puedo orientar. No sé, ¿qué le gusta? Uy, le he llegado a dar el noscope. Como que no le he dado? Madre mía tío, a un tiro que le doy, le doy hitmarker, soy un panoli, te voy a animar a la fiesta, pon musiquela o algo, patata, que no tenga copia, que no tenga copia, vale, no pongas play música, de putifarra, a ver que es, SR, no se SR, que es, que es SR, servicios en red, eso no me interesa, que ya lo he hecho esta mañana, en verdad no lo hice ayer, me ha salido, vale, pues sudo, sudo apt-get, xd, Tiene gracias y pilotas, Linux, si no, no. Que mocha, hostia, pasa por no mirar el puto tren, el tren, CJ, el tren, me vi el otro día, no se si la pasasteis igual, la pasasteis vosotros por el grupo o algo, una foto muy buena tío, de... No, tío, una foto de... se la salía, el juego... Si, esa también, pero no, no quería decir esa, el juego este, como se llama tío, el del móvil, que vas corriendo por los trenes... Es un Wavesurfers. Anda. Pues salía el Wavesurfers tío, y salía el CJ, tío, y el gordo... Y le decía, no deja que escapar el tren, CJ. Me dice toda la gracia, tío. Estamos en CJ, tío. Puto CJ como la lia. Como la liaba hasta que, bueno. Tío, no sé tú, pero yo esa misión, tío, si no, estuve tres días para pagármela. No, pues ya no ha podido ni como me la pasé. Yo me la pasé, recuerdo que jugaba con mi primo Sergio, tío. Y era un intento yo, un intento él, un intento yo, un intento no. No, 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 no. Ya se está que pues. Me dice, no, 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 no. Voy a jugar. Ah, co, no. Por favor. Por favor. Si es un ataque, no, no, no. Tío, has visto el móvil de Razer Pone móvil para los gamers Le han puesto un móvil, tío Con 8 gigas de RAM 64 de ROM, tío Android 8.0 Dice, joder Para eso me compro un PC, tío Pues sí No sé qué precio habrán puesto Pero vamos, que habrán tirado por arriba seguro Creo que eran 700 euros 700 euros o algo así Casi nada Casi te pasa 700 euros No me compro un PC, pero vale No tío, Gibraltar No, no me jodas Más información www.ecsargetstransman.com 10-С Más información en vídeo No USD No USD No USD ¡Suscríbete! 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 Yo no entiendo el juego este. Me lo puse yo automáticamente en Ultra, ¿vale? Y me lo puse todo en 1080. Y me iba topetado. Y lo pongo para que se configure solo con el optimizado y me pone el juego 1080 rescalado a 4K. Y yo, bueno. Y te sale espectacular. Ah, London Dogs. Este mapa me mola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡Nos lo tienes! ¡Va! ¡Va! Viste tú que rota está esta vaina y no la había tocado. Eh, ¿qué coño? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ese tiene el pase del Valenciaga, ¿no? Creo que no. Es que cuando fui, tío, me pareció verlo. Pero no estaba seguro si era él. A lo mejor fue. No sé, es que, yo sé, a ver, yo fui porque me dejaron un pase. Y, pues, se ve que hay zona de pases y zona de asientos normales. Y él está por ahí por la zona de pases. Pero vamos, que no sé si era él o qué. ¿Y quién fuiste a ver el partido contra el Unicaja? Sí. Mala follada les metieron. El despegue era una mala paliza. Yo me esperaba más por parte del Unicaja, la verdad. Si no es el Unicaja... Pero si el año pasado no os quitaron la Copa de Europa, tío. Y tienen buen equipo, tío. Ya, pues, no sé, tío. Estarían tocojos. Y luego este domingo voy a ver el partido que juegan contra los últimos. Que han cogido, tío. Y me dicen... ¿Cómo? ¿El Betis el último o lo está el penúltimo el Betis? No, no sé. Es San Pablo de Burgos, el juego así creo que es el último. Ah, sí. Me dicen... Que el chiquillo tiene concierto. Tenemos los cuatro pases libres. Me dicen... Ok, toda la familia para allá. Me dicen... Venga... Me dicen... ¡Wato! ¡Wato! El me requere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y haz posicion! ¡Corner, overlock! ¡Signal de los... ¡Estamos rompiendo la pata! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡A.A. ¡Gun! ¡No tenía que haber disparado! ¡Reed Baron Custom! ¡Hostia! ¡Puedo estar guapo! ¡Estamos ganando la lucha! ¡Rekon aloft! ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡Suscríbete al bomba! ¡Suscríbete al bomba! ¡Retecatum ejecución! ¡Rekon aircraft standing by! ¡Recal aloft! ¡We have eyes in the sky! ¿Cuánto tiempo? Pues ya ves, GranAzul, ¿qué tal? ¿Te compraste el ordenador al final de PC Componentes? Bueno, creo recordar que eras tú. No estoy seguro. Empecé a ir campes. Yo, la verdad, me he encontrado a pocos. Hoy me he encontrado a un par. Y ya está. Y tampoco era muy exagerado. Como en otros juegos. ¡El Remaster! Bueno, el Remaster, el Black Ops 3. Esos están petados. En Reyes. Está bien eso. Te queda nada ya. Me cago en su par. En PS4 están petados. Ya. Soy nivel 16. Es que no he podido jugar mucho más. O sea, llevo jugando todo lo que estoy en directo. Y un poco que he jugado antes de irme al hospital esta tarde. Y ya. Pero vamos, que la noche es larga. Me está costando adaptarme al juego. Pero luego cuando me adapte de todo ya. Prestigio 1 nivel 27. Me cago en tu pu... Que lleva jugando hace 3 días al juego. ¡No! 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 Juega toda la noche y todo el día! ¡Qué perro! Yo es que tenía examen hoy. Si no, igual habría hecho lo mismo. ¡Y tú desde la noche! Pues eso. Yo habría hecho lo mismo si no tuviera hoy examen. Ah, ya no se rompen, tío. De... De... De un cargador del STG. Enemies mientras estoy en la corrija. ¡Gete la cover! El enemigo de la aeronave observado. ¡Aquí estoy probando armas! Solo no lo voy a jugar Ya me metí con equipos de mierda, andolo por equipos Y no soy capaz de carrilear porque no me he hecho al juego aún Llevo jugando al Advance Warfare, tío Osea, no, desde que salió el Advance Warfare con el mando, con el scuf Y volver a teclear el ratón me está costando, tío Como voy a despejarme los Astro 50, a ver Hay mejores cascos Se escuchan muy bien Pero tienen un micro asqueroso Hay cascos como los Dagstar Pro 82, que son la leche Pero no tienen micro Pero te compras un Chrome Kimu Y ya está, es alucinado Además es que los Astro 50 son mucha pasta, eh, ¿no? Así que con esa pasta te pillas los Astro Pro y te pillas un micro de mesa, tío Que para el Play 4 no sé si te sirve, eso sí Si vas a comprarlo, míratelo antes ¿Estás ahí, Borja? Estoy, estoy ¿Y tú eso lo sabes? Estaba empanado mirándome aquí estadísticas del coche Mira, la tasa 1.14 ya te he dicho que estoy pillando Que si tú sabes si puedes usar un micro de mesa en Play 4 Ah, creo que no Bueno, ya llevas jodido Si te quieres comprar los cascos que te he dicho Y si no, pues hombre, cómprate los Astro Ya ves tú, no pierdas nada, ¿no? O sea, hay mejores cascos Pero no pierdas nada No hay nada No hay nada No hay nada Y se dice que me packages No puede dar 24 a vil P verse Dos puntos por minuto Con Team es más fácil Me dirás si con Team es más fácil cabrón. Te metes a jugar dominio, a hacer Spawn Trap, tío, encima con un equipo, para no tener esa tasa y esos puntos por minuto. Yo eso tío lo hacía en Black Ops 3 y lo hacía en Transwarfare, pero aquí no, tío. Tío, no, este mapa para el Sniper, no. Soy el 100 nivel más alto de PS4. ¿El 100 nivel más alto, tío? Ah, el Top 100. Ah, vale, coño. Qué empanado estoy, tío. ¿Tú qué dices? ¿Me recomiendas que use el silenciador en los fusiles o que no? Porque veo que a la PPSH le cuesta matar más. Silenciador siempre, tío. ¿Cómo? Silenciador siempre, tío, no dudes. Ya, yo me lo pongo siempre, tío, pero no sé. Primero no sé cómo coño lo hace el Prestigio 2 nivel 2. Javi, ¿te ha pasado el error de la pantalla verde? No. No lo utilizo, vale, pues no lo utilizo. Hermano, tío. Tengo la sensación de que hay minutos que la PPSH mata de 2 balas y hay otros que mata de 8, tío. Tengo una Thompson, eso mata de... me han dicho. Bueno. Madre mía, tío Es que como me revienta La gente, tío Bueno, a ver La Thompson revienta Pues mi Discord Me sé el nombre Pero no me sé el hashtag El nombre es de Javi Skate Y el hashtag No sé si es 8511 O 8520 O algo así ¿Cuánto cuesta en Steam? Pues 60 euros Pero yo no lo he comprado en Steam No voy a pagar 60 ñapos, tío Se me ha olvidado Pues después lo cambie Pero por dónde hablas Pues tío Por Discord Pero que no lo estoy mirando O sea, no sé Cómo es la almohadilla Te he dicho que el nombre es De Javi Skate Y la almohadilla es 85 algo No sé si es 8511 8520 Que lo compré 11 de Cakes Porque en Instant Gaming No habían, tío 8511 Pues eso Tío, estoy pillando Como un condenado Como si no hubiera jugado Al Cod en mi puta vida, tío No llaman No llaman No llaman ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡Así es! ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! Qué mariconas, me vienen de dos en dos, tío. Tío, que no entiendo. Un tío de cadera moviéndose, tío, me ha reventado y yo estaba tumbado apuntando, tío. Míralo otra vez, tío. Cojonudo. Madre mía, el tío no sabe apuntar, tío, y me revienta. Ahora sí, ¿no? Lo voy yo sin apuntar y lo mato. Si lo apunto, no lo mato. Vale, pues nada, que aproveché. Escúchame, que si no me dices el hashtag no te puedo encontrar. Mira, que marica, tío. Como campea. No, y ya, de ahí, de ahí. No. No, yo soy yo. No, yo soy yo. Escúchame, dime qué arma usas tú, tío. Que esté rota, por favor, porque macho, a mí me follan por todos los lados. Y parece que empecé a jugar al COD ayer, tío, y llevo 6 años ositos jugando al COD. La STG, pero si esta mierda no mata, tío. Sí, tengo un modelo cheto, pero si los modelos que hay aquí no cambian nada, no son variantes, solo cambia la estética, tío. O supuestamente solo cambia la estética. Sí, pero de aquí hay que desbloquear el fuego rápido, puedo flipar. Sí, sí, te estoy buscando. Dice, no funciona, asegúrate de que la capitalización del letreo en cualquier espacio y números estén correctos. Pues no, hermano. 9-4-2. Me dice que no. Ahora sí. Bueno, supuestamente sí, no sé si te habrá llegado. Gustav Cannon, ese no lo he jugado. Ah, sí, 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 que lo he jugado el Sniper. Ah, sí, sí, que lo he jugado el Sniper. A mí estoy empezando a tener un calor un poco impaginante. ¿Pantalones? Fuera. . . . dabei . Ya, ya, ya lo he visto. A jugar. Ay, qué cómodo. Ya me he quitado los vaqueros, no es verdadera. Es que tienes alguna arma de oro ya o qué? Porque con toda la bici que te has pegado alguna tendrás digo yo. Ya veis si me saco la mierda esta del sniper. A ver si me lo puedo sacar hoy. Aunque no lo sé, depende de los desafíos. Vale, ya tengo el equipo de conos, tío. 0-5 que va, desgraciado. Que sí, que yo he quedado mal antes, pero no he quedado 0-5. Vale, vamos a ver. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tío, yo no lo veo Tío, pero como se les ocurre ir de 3 en 3, madre mía Toma por culo, tío Me encanta los lagazos que me da cuando meto la hostia con el sniper Si lo mato, me da igual que pegue la gaza Bueno, realmente no me da igual, no debería Pero si es que es una barbaridad, yo he necesitado 7 balas para matarme Eso no me gusta nada No me gusta que necesites tantas balas para matar Ni el que tengas que meter dos puñetazos o dos culatazos para matar Porque eso que quiere decir, que en un futuro se vienen armas Se vienen armas desbalanceadas y se vienen armas cuerpo a cuerpo Y no hay cosa que más me toque la polla Tío, me llega a matar desde allá, tío, con una STG de mierda Mueve en mueve que voy, ay mi hermano ¿Cuántos FPS? Estoy jugando con Vsync, solo 60, pero si desable esto, obtienes 140 fps. Yo he activado el FPS en Steam en NVIDIA DRIVER y no sé si ves el FPS Wait Okay Ok, ahora tengo 155 FPS Pero este es el minuto No, 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 no No, 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 no Tengo... No, ninguno No, no, sin embargo, tengo 19 No, 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 no No tengo 17 лет Y cuando estoy con el Sniper, los peces se bajan, no sé por qué. Es bueno en el computador. No tengo la mejor optimización en este juego, no en este juego, en todo el Call of Duty. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, güey! ¡Tío, tío! ¿Y este spawn de mierda, na, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Si solo cuatro balas! ¡Tu puta madre cuatro balas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pull back to the NLR! ¡Ah! ...panzhes rec... ...me encanta. Bueno pues yo voy a dejar el directo por aquí Que ya tengo hambre Y llevo dos horas de directo Así que muchas gracias por los likes Tío Y ya está tío Y condeno